La nota económica en Noticias Urabá, con el patrocinio de Prefa Urabá. Desde la gobernación de Antioquia, Secretaría de Productividad y Competitividad, está en marcha Antioquia Emprende. El objetivo de esta estrategia es fomentar los emprendimientos y apoyar el fortalecimiento empresarial, con el fin de incrementar las ideas de negocio y consolidar empresas que respondan a las vocaciones de las subregiones de Antioquia en el sector secundario de la economía, es decir, en la transformación de materias primas. La estrategia Emprende, en lo que resta de este año y en el próximo, fortalecerá el tejido empresarial de Antioquia con intervenciones a mil NIPIMES o unidades productivas de cada uno de los municipios. Las acciones van desde la sensibilización, el acompañamiento del proceso creativo, la identificación de oportunidades, formulación del modelo de negocio, creación de imagen, acceso a fuentes de financiación y a nuevos mercados, fortalecimiento y cierre de brechas productivas mediante acompañamiento a la medida. La estrategia se desarrolla en las nueve subregiones de Antioquia. Tiene sedes ubicadas de forma estratégica en municipios de fácil acceso y que son polos de desarrollo regional. En el caso de Urabá, el centro de atención es el municipio de Turbo. Importante los emprendedores de nuestra región sean los primeros en gestionar los proyectos y sus ideas de negocios para que estos sean beneficiados, sean respaldados. Soy Carlos Vanguero, feliz día para todos.